Conflicto que insisto, yo creo que está por encima de Diputación o Junta, hay que llegar a un acuerdo lo antes posible y buscar una solución para que estos 16 niños puedan acceder de forma inmediata al colegio. Creo que sería la mejor noticia que pudiéramos recibir y por encima de los temas políticos la mejor noticia es que hoy de esa comisión saliera una solución entre Junta y Diputación. ¡Gracias!